Era saque de arco para el equipo de Ibarra. Tener un defensor más le permite también al defensor, en este caso a Figal, hacer una cobertura más amplia por detrás del vínculo. No se ve ningún golpe contra Aliendero del futbolista de Boca. Si da la sensación de cuando cae Aliendero, termina golpeando.